Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Saluditos para todas las personas que nos van a ver. Agradeciéndole a Dios por un nuevo día que nos ha prestado, ¿verdad? Aquí están los chicos. Ahí está Boris y los chicos. Gracias a todos, bienvenidos. Hola, bienvenidos aquí ya a visitar a la mamá de Sofía para ver cómo pasó la noche. Sí, ahí está Sofía también. Ya que verdaderamente que ella solita se quedó aquí, ¿verdad? Entonces, cuesta un poco así, ¿verdad? Porque se empieza a adaptar a este lugar, digo yo. Ya que ahí se quedaba, había frío. Ya que hay demasiado calor que uno a veces... ¿Pasó también ahí? Sí, ¿verdad? ¿Entremos? Entremos. Dice, entremos, entremos. Paso. Mira, ¿verdad? Están ahí los chicos ya para adentro, ya que venimos a ver aquí. Donde, cómo pasó la noche, este, doña Gloria, la voy a decir, ¿verdad? Porque Gloria se llama, dice Gloria Marcela. Entonces, esperando a un día es que la pasó bien, ya que yo creo que está durmiendo todavía. Ya que ahí está el... ¿Sofía? Ay, sí, yo dije que vinieramos para acá porque yo sé que... Ella me tomó, mi mamá me tomó de sorpresa, no pueden que viniera y además no tenía que... Yo dije que no, sabe cómo está durmiendo. Ya va, yo le traje en su sabanita para que duerme y yo en su almohada. Sí. Yo vengo a entregar para saber de dónde está. Yo dije que está durmiendo todavía. Dice que en la mañana, estamos en la mañana. Ya que ayer, este, ya no pudo, ya no pudo bajar Sofi y por eso hasta hoy se lo trajo, ¿verdad? Entonces, a ver cómo, cómo amaneció. Mira, güey, mira cómo andó el puerco, ¿no? Me bañé ayer. ¿Cómo se bañó? ¿Cómo se bañó, señor? Mi amor. ¿El diablo no es de almirar? Yo estuvo de almirar. ¿Vos, pues, sabés que saber cómo pasó a la noche la pobre señora? Sí, vos. Nos fuimos para allá, nos fuimos. Sí, también yo sé que hice mala onda, no le vine a dejar nada, ¿verdad? Pero ahorita le traje esto de ella, este es mío. Yo se lo traje a ella, va, para que duerme bien y se sienta cómoda. ¿Te comiste para traerlo vos, Sofi? Sí, 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 decís que no te quería, no quería recibir a ella. No, como es mío y además no estaba en ella, yo lo traje. Nos prácticamente en escondí. Sí. Pero a ver, lo que más molesta así en estos lugares, a veces la mayoría de personas nos quedamos con pabellón porque hay demasiados zancudos y que la pobre señora, de verdad, no tuvo ni sábana ni nada, es como la pasaría también. Eso es cierto, a ver, ¿cómo estará ella? Sí, pero será que no me he levantado, ¿verdad? Tal vez estaba cansada, ¿verdad? Sí, estaba cansada, ¿verdad? Ajá, se cambió. Sí, pues ahora traje esto, ve, para que ella duerme bien, pues no es mucha cosa, va, pero... Pero bien, fíjate, ya le cubre un poco el frío, ya. Ajá, ya salgo, va. Ajá, ya cubre. Después vamos a ver si depremos. Aunque yo sé que no me quieren, también, pero poco a poco, digo yo, vos. De repente, con mi pañoncito por ahí, vamos a poder. Ajá, hay que tener paciencia. ¿Está durmiendo todavía, no? Ajá, está durmiendo todavía. Eva. Buenos días. ¿Cómo va? ¡Mamá! Buenos días. Gracias, gracias. Ay. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, ya ves. Está abierto, está abierto, la ventana. Aquí está abierto. Está abierto. Eh, abrió, ya. Ahí está. ¡Ah, la maestra! Ah, tú. Ah, anoche le instalamos la bocilla. Ayer, nos fuimos antes de irnos. Fuimos a comprar bombillas y le pusimos ahí para que... Ajá, para que duerme bien. ¡Mamá! Para que duerme bien. ¿Cómo durmió? No me dormí nada. ¿Pasa? ¿Qué va a pasar? Me duele toda la espalda. Ay, no. Permiso. Permiso. ¿Dónde se quedó que viera? En el piso. Ay, Dios mío, qué pesado. Mira que cómo me duele la espalda. Y esos angústicos que no me dejaron dormir. Ayer. Este, mi mamá, ¿qué ha visto? Este calor. Ay, me ha sacado los guías. Sí. ¿Y qué? ¿Te traes de bueno? ¿Ah? Sí. ¿Por qué abrió la ventana, pues? Es que es bien loco. Un dolor. Bueno, ahí ya, entonces. Gracias. Mejor que la cierres. Es que es algo especial. ¿Esto está viendo yo? Ajá. Como que se lleva la baranda. Así se ve. Yo sé que fue hasta la pregunta. Bueno, pero ¿cómo pasó la noche? Porque yo sé que a contarle... ¿Cómo pasó? Todavía tenemos... Yo sé que me la pasé fatal usted. Yo no aguanto la espalda. O sea, pero... Miren, le traje un su sábana y un su almohada. Porque duerme ya cómodo, pues. Dios mío, en la hora que viene usted, ¿qué? Pero para el día siguiente, pues. Que tan cool ustedes y con este calor. Ay, ya duerme bien, mamá. Ahí va. Poco a poco, poco a poco. ¿Poco a poco qué? Poco a poco va así... Voy traiéndole cosas, decirle vos. Ajá. ¿Usted cree que voy a estar acostumbrándome aquí usted con este calor? Yo sé que... A lo que ya me acostumbré yo. Aquí, ya. Pero fíjate que hay una gran diferencia, fíjate, Sophie. ¿De qué? Este, que vos tenés de todo donde estás. En cambio, ella ni su cama, ni trastes para cocinar. Tiene esa la gran diferencia. No tengo nada, ustedes, miren. Yo verás, pues, aquí no hay para cocinar. Qué vergüenza, miren usted. No, pero mal, agradezca, miren. A la vez que tiene un techo, lo bueno es de... Pero debería hacer un poco más mejor su hija, va a llevársela para allá. Ajá. Para que tenga donde cocinar. O debería sacar tu cama hoy y traerla para acá. Ajá, hay que se quede en el piso porque no se siente. No, porque no tengo cama. No tengo cama. Es que lo que dice... Eso de domina en el piso. Realmente no queda tu mamá, si realmente no la quede. Bien la quiere, pero mira pues. Hay dos, todos los blancos que no sabes. Yo la llevo ahí a mi cama. ¿Pero qué cama? ¿Me has comprado cama? Mira pues, es que fíjate que también yo digo que lo que le pasa a Sofía un poco es que las cosas que quizás donde ella está, ella no los ha comprado. No, que son... Se lo han regalado a sus abuelos. Entonces, quiera o no quiera, ¿verdad? Los abuelos tienen derecho de eso, ¿verdad? Entonces, por eso Sofía, aunque ella le quiera ayudar, no le puede ayudar también, pero... Pero, o sea, le traje una sábado en el mall, ya salgo, no es porque... Pero está siquiera... No es porque yo no la quiero o algo así. Si tu abuelo no te queda hasta, hasta siquiera comprarle un colchón. Pero mira... ¿Qué has visto? Pero mira para el mando, ¿verdad? No dan, no dan, no dan al... Por abuelo, pa' vos. Ay, dan, dan apuntado. Ah, porque uno de uno de que tiene mamá que todo, yo por la madre a ella todo va a comprarle un colchón o una cama. Pero mira, pues, vos no le puedes exigir nada a ella. ¿Pero cómo? ¿Qué se puede hacer? Poquito y poquito se ve yendo las cosas porque... Sí, no, no, no. No, le va a ir comprando... ¿Por qué fuera yo millonario o qué fuera yo andando para no tener dinero? Pero lo que pasa es que el Armando habla así. Tiene que sudar uno. Lo que pasa es que vos hablas así, es una gran diferencia en que vos sos hombre y uno es mujer. Vos tenés más facilidad. Vos también, no, las mujeres tienen más para ganar dinero, venden la... Solamente que vos la vendás. Cierto, dale a vos. Eso, cambia un hombre. Cerote de mierda. Sí, más tiene más como a la mujer para ganar dinero. Y más el hombre pendejo que le gusta comprar el cuento a la mujer también, así como ves a los chulos. Un hombre le gusta más ganar el trabajo o así, el pisto. Pero les gusta ganar. A veces, a veces... Una mujer, no, es que una mujer... Pero fíjate que hay personas que... Pero van a 15 minutos. Pero mirá pues, hay una... Fíjate que hay algo. Ya, ya me van a 15 o 50 o 200 o 300 o 400. Oíme pues. Depende de cómo es para la mujer. Que a veces el hombre tiene más dinero porque no compra comida. Va al río solo a pescar. Y como a veces se enojan que no les dan pescado. Y ya no van, ¿verdad? Pero la mayoría que solo se enojan en el río se mantienen. O le puede regañar a su mamá. Ajá, que no llevan pescado. Eso sí también. Sí, a veces... Eso es lo que pasa es que a veces los regañan porque no llevan pescado. Que ganan y tienen los dos. Ajá. Eso puede ser también más porque... No, porque eso lo hace ya. Y uno no sabe cómo es la situación de uno también. Sí, a veces... A veces sí. Lo que pasa es que a veces... Es que así es guatemalcosis, madre. No, hombre, pero yo siento más calor porque yo creo que ya Semana Santa. Ah, sí. Ya se acerla. La otra semana ya es Semana Santa. Ajá. Ya empezamos, bueno, ya estamos verano, pero bueno, ya... Veragos, que pues calor hasta la pluma. Yo sé que aquí estamos en el horno ustedes. Así es. No, pero bueno, esta doña que yo sé que un poco... Yo sé que pues poquito a poquito pues iremos ahí paso por paso con usted, güey. Y voy ganando su cariño a usted también y su respeto, güey. Eh, poquito a poquito, despidemos a traer su pabelloncito ahí. Pero poco a poco, no le voy a prometer, traerle todo o comprarle todo porque sé que no puedo. Va a entrarle un poquito. Que lo compre ella más que todo. Sí. Sí. ¿Y cómo voy a comprar ella si mi trabajo tengo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que quiero decir. ¡No! ¡No! ¿Ya viste? No creas que no vamos a subir. No se va a subir a batrón. ¡Ahí lo digo todo! Pero como el diablo dice que tiene buenas intenciones, que le regale aunque sea sus platitos ahí para que ella pueda comer, ¿verdad? Y sus ollitas también si el diablo le está tirando la onda de eso. A ver, ahí le doy de todo, mi amor. Se lo hace poco a poco, pues no podemos ir, mire, yo no compraré esto, 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 esto. Sí. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco.